Hola, qué tal mis queridos amigos, me complace saludarles una vez más. Yo soy Gloria y pues el día de hoy voy a preparar una charola de antojitos, un pedido. Y pues bueno, yo ya tengo aquí calentando este traste. Les voy a comentar que yo tengo comales, pero la verdad para hacer los antojitos yo me acomodo muy muy bien con este. Y con este otro también, nada más que este es más nuevo. Miren, tiene sus rejillas, son iguales, pero este es más nuevo. Pero la verdad a mí me gusta más el viejito, me acomodo más. Pero ya cuando voy a hacer varios, ocupo también este. Y los comales no me agradan mucho. Sí los he usado, pero la verdad prefiero usar este, me gusta más. Entonces aquí tengo ya aceite calentando, le puse un poco de manteca de puerco para que le den un saborcito al aceite. Y vamos a empezar con las tortillitas para los sopes. Para acompañar los antojitos, siempre una ensalada de lechuga con tomate picado. Este ya está limpio, este ya cuando esté picada yo la lavo. Tengo zanahorias en vinagre, que ya tengo la receta aquí en mi canal. Así se llama zanahorias en vinagre o zanahorias para antojitos. Bueno, voy a picar esta verdurita. Ya tengo mi tomate, yo lo parto así. Así como en julianitas. Y aquí tengo también la lechuga, esta todavía no está limpia. La voy a lavar, la voy a desinfectar, la voy a dejar lista. Y las zanahorias. Y ahora sí, vamos a empezar con los antojitos. Aquí tengo masa de maíz, que yo ya la compré así en el molino, en la tortillería. Y agarro un poquito de masa para hacer una tortillita. No delgadita. Yo las hago así de este grosor. No sé si se alcance a notar. Y así las pongo acá. En mi traste. Ya tengo otros videos con esta charola. Solamente que ahora voy a hacer. En lugar de molote, le voy a poner quesadillas fritas. Tengo aquí tacos de carne. Que yo les digo flautas. Esos solamente están rellenos de carne deshebrada cocida. Así nada más. Y voy a hacer quince antojitos de cada uno. Quince quesadillas, quince flautas, quince sopes y quince enchiladas. Bueno y vamos a agregar las flautas aquí para que se vayan dorando. Yo les pongo un palillito para que no se me suelte. Y ya en un momento, ya cuando están bien firmes en el aceite, les quito el palillo con mucho cuidado de no quemarme. Cuando yo siento que ya están firmes, que ya no se van a abrir las tortillas, entonces sí, le separo el palillo, se los quito. Así de esta manera, o también así, pero a mí se me hace más fácil separarlos primero aquí. Y le quito el palillo. Después de unos minutitos, ya están bien doraditos. Y los pongo aquí también para escurrir junto con los sopes. Los sopes no se enfrían, porque reciben el calor del aceite caliente. Entonces, continúo con los seis que me faltan. Y tengo aquí papa cocida. Que yo las pongo a cocer en el caldito de la carne. Y esto hace que quede muy sabrosa la papa. Y la voy a poner a freír aquí mismo. Ahorita voy a hacer las quesadillas. Por aquí tengo queso fresco. Mientras están las papas, voy a hacer las enchiladas. Y yo las paso por el chilito, que ya tengo ahí la receta. En mi canal. Esta tortilla es muy suave. Por eso yo nada más las paso por un lado. Para que no se ablanden con la salta. Y se rompan. Nomás les doy una vuelta. Rápida. Y listo. Bueno, ya están las papas. Doraditas, frititas, bien ricas. Que quedan así. Cocidas en el caldo. Primero. Y luego frititas. Y ahora sí vamos a hacer las quesadillas. Bueno, ya están aquí mis quince enchiladas. Mira nada más. Qué rico. Yo las voy a dejar aquí para que no se fríen. Aquí me estufan. Y volvemos a trabajar con masa. Para hacer las quesadillas. ¿Por qué las dejé hasta el último las quesadillas? Porque yo tengo aquí queso fresco. Y en ocasiones este queso. Tiende a soltar el suerito ya con el calor del aceite. Y entonces se va ensuciando el aceite de algo negro. Y las quesadillas pues quedan manchaditas. Entonces por eso las dejo hasta el último. Más que las quesadillas. Los demás antojitos. Y hago las flautas después. Se van a manchar de negro. De puntitos negros. Entonces por eso. Las dejé hasta el último. Igual. De igual manera voy a hacer quince quesadillas. A esta le doy una vueltecita con cuidado. La sigue y así me voy haciendo todas. Ya terminé todas las fritangas. Y aquí tengo las quince quesadillas. Las quince flautas. Los quince tortillitas para mis sopes. Las voy a poner por acá. Y yo las voy a acomodar de esta manera. Así. Le ponemos frijolitos a cada sope. Ahora le vamos a poner carnita deshebrada cocida. Yo los puse así para poder servirlos. Poder ponerles los frijoles y la carne. Pero así los voy a entregar. De esta manera. Algo bien, bien importante para que tu comida te quede muy sabrosa y a tus clientes les guste. Es preparar todo como que si tú te lo fueras a comer. Así ni más ni menos. Ahora vamos a poner las quesadillas. Y las vamos a poner de esta manera. Así medias inclinaditas para que quepan bien aquí. Bueno, y ahora vamos por las enchiladas. Acomodarlas de esta manera. Primero. Y ahora las flautas. Ahorita las voy a acomodar bien. Así medias. Y ahora ponemos lechuga. Encimita de los sopes también. Tomate. Que lleve suficiente para que cada persona. Que este, este, esta charola. Mis cálculos son aproximadamente para 8 o 10 personas. Son 60 antojitos. Entonces que lleve ensalada suficiente. Para cada persona. Y ahora vamos a poner las zanahorias. Así. También esparciditas. Igual. De igual manera suficientes para que cada comensal le toquen zanahorias suficientes. Estas zanahorias le dan ese toque acidito. Y que contrarresta con todos los demás sabores. Si no los has comido así, te invito a que los hagas, a que los pruebes así. Ponerle quesito. Esto le va a dar una vista espectacular a nuestra charola de antojitos. Aparte. Que le va a aportar bastante sabor. Todo, todo en conjunto. La crema yo se las pongo aparte junto con la salsa. No la pongo aquí la crema. Que quede bien cubiertito de queso. Y por último y no menos importante. Las papitas fritas. Así. Mira nada más. Ay, ay, ay. Ahorita que vi le faltó queso a las enchiladas. Pues así quedó mi charola de antojitos. Sopes, enchiladas, flautas o tacos dorados. Más sopes. Las quesadillas o empanadas, como le quieras decir. Las papitas fritas. Y pues bueno, ya no más me falta envolverla en aluminio. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar aquí conmigo viendo mi manera de trabajar. Una pequeña parte de mi manera de trabajar. Y pues bueno, mi mejor deseo es que Dios te bendiga. Hasta pronto. Así la envuelvo. Y les pongo el logo de mi negocio. Ok. La envuelvo con este mantel que no es precisamente térmico. Pero sí ayuda un poco a conservar lo caliente. Y pues bueno, ya salgo directamente para allá. Y la envuelvo con este mantel que no es como la goza. y ellos van together y el sueño. Y pues bueno, ya salgo una vez perdón. Y pues bueno, ya salgo una veanula. Then comé un perdón, ya salgo. Ahora vamos a dejarla con Jeff sciences.